A jugar a muchachos Señoras y señores, atentos Atentos todos a lo que pueda pasar Y despacio, pide fuerte Y ahora quedó, y ya se le sentó Le sentó, se le fue Darly, Darly, ahí está Está peleando La vuelta, vuelta, vuelta La vuelta, la vuelta Y el Darly, y el Darly Por donde quedó Darly Bárbaro muchachos Bárbaro señoras y señores Impresionante Que bárbaro señoras y señores Que bonito es lo bonito Impresionante por ahí En la jugada del tremendo Darly De Sola de Vega Se le aplaude bonito Y ha llegado la gueta, compadre Ahora sí mataron a sombreros De magia, compadre, no más para que vean Señor patrocinador Venga por allá, compadre Venga por este lado